Llegamos hasta Van Gogh para hablar con Vanina. Bueno, siempre que uno viene de vacaciones te van pidiendo alfajones y siempre que hay que llevar un souvenir. Y acá tenemos otra alternativa que son los chocolates, ¿no? Si se hiciera el chocolate en verano. Contanos cuáles son las novedades de este año. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, la verdad que es una temporada. Cada día la gente come más chocolate, que eso está bueno. Bueno, y nada, este año hicimos todo lo que es la fruta confitada, que tiene dulce de leche adentro. Ligo con dulce de leche, las nueces que están muy de moda. Después todo lo que es para veganos, estamos teniendo alfajores y lo que es productos y chocolates para veganos. Trufa para veganos también. Y algunas cosas que empezamos ya a incorporar de lo que es sin azúcar para las personas que tienen problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque generalmente no hay en ningún lado el tema del chocolate al 90% y para el que se anima también a acomodar un chocolate puro puro, que es el de verdad. Siempre decimos que hay un paladar para todo, ¿viste? Y a ver, está el que le gusta el clásico chocolate con dulce de leche o con mucha, muy dulce. El que le gusta el chocolate blanco, que el nuestro es chocolate blanco porque tiene manteca de cacao. Y el que le gusta el chocolate un poco más fuerte, entonces llegamos hasta un 90% cacao y endulzado con stevia. Que eso está muy bueno y aparte, nada, lo podés comer tranquilo. Bien, y aparte de lo que uno quiere ir llevando, se va acomodando la economía de cada uno también, ¿no? Porque puedo pensar en una caja de bombones, puedo pensar en algunas trufas o una variedad de todos, o tabletas, hay un montón de opciones. Sí, nosotros trabajamos, si bien usamos toda la misma materia prima, hacemos promociones y además tenemos en lo que es alfajores, tanto tenemos una línea un poco más económica y una línea premium, que tiene sabores de alfajores como whisky, que se yo, baileys, por ahí un poquito. Pero hay también mini, que son los que generalmente se llevan o para la oficina o para el trabajo, para la escuela. Así que está bueno. Y en lo que es chocolates, también trabajamos promociones, o sea, vos además de poder armar la cajita como a vos te guste y acorde a lo que esté tu bolsillo, también tenemos promociones de tres cajas, siempre con un 10% de descuento. Y además hacemos chocolate personalizado, que por ahí si querés tener un cumpleaños, algún evento, querés regalar algo especial, también lo podés hacer, venís un día antes y nosotros lo personalizamos como a vos te guste. Chau.